Bueno, y de nuevo, estoy aquí Nena, dicen que ya no me quieres Nena, que tu cariño no es bueno Y por eso, aquí estoy yo Nena, si me vas a abandonar Nena, yo te suplico lo piense Y por eso, aquí estoy yo Oye, nena de mi vida Aquí estoy yo Piensa en lo que vas a hacer Aquí estoy yo Aquí estoy yo, ya yo llegué mamá Aquí estoy yo Si te vas, piensa lo bien con esa huella Aquí estoy yo Escucha hermano, va como dice Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Salsa para los superos Aquí estoy yo Dicen que ya no me quieres Aquí estoy yo Que tu cariño no es bueno Aquí estoy yo Aquí estoy yo Para bailar la mar Aquí estoy yo La ropa buena que ya se va Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo